Explora el marco legal de la ciberseguridad y la protección de datos. Descubre las leyes cruciales que resguardan tu información a nivel mundial y local. Explora los tipos de delitos informáticos y las implicaciones legales de la protección y violación de datos personales, así como los derechos de los individuos y las distintas autoridades de control. Aprende estrategias de cumplimiento y promueve una cultura de seguridad para salvaguardar tus activos digitales. Desde el manejo ético de datos hasta auditorías avanzadas, este curso te convierte en el guardián legal de la ciberseguridad empresarial. Comienza ya este itinerario formativo en OpenWebinars.